productor de soy el mejor estalla como loca en contra de coreógrafo veamos muy aparte de que haya de lo que haya pasado el día sábado quiero decir que yo fui normal a guayaquil a mis vacaciones mi feriado y me reuní con unos amigos en una discoteca de guayaquil este box siempre siempre la frecuento entonces bueno yo estaba ahí con mi grupo de amigos cuando de repente bueno iba al baño este normal y justamente en el camino en el bar por el bar más o menos las personas que conocen box saben más o menos de qué les estoy hablando y dos personas que conozco este se voltearon y los saludé reconocen una amiga que estaba ahí y justamente cuando la digo ve ahí está mi amiga ya este este productor es que me comienza a mirar y como amenazante como no sé provocando alguna discusión entonces me hice acá y yo no me dice que no sé para qué entonces obviamente me le voy acercando porque no sé qué era lo que me quería decir entonces su pareja que estaba ahí al lado me comentó no me grito a mí o sea que todo general no 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 entonces ahí yo me di cuenta que algo no andaba bien entonces cuando yo me regreso a verlo a él este uno de mis amigos con las personas que yo andaba se puso en medio entre los dos como que separándonos entonces igual cosa esto no es esto ya va más allá en un se estaba me estaba ya él como que provocando una pelea una discusión porque se lanzó encima mío entonces yo dije que está pasando obviamente no me no me no me fui y me quedé ahí para ver qué era lo que pasaba yo no sé si estaba yo no sé si el productor estaba quizás con unas copas no te lo podría decir porque no no compartir la noche con él y con el grupo que la andaba entonces no podría asegurar que estuvo mareado pero este comenzó a gritar cosas por el tema de la de la música de cómo se llama de la discoteca obviamente no escuchaba absolutamente nada no le entendía es más si el productor llega a ver este vídeo que de ley va de ver este que me cuente o que también a un histórico y que era lo que me decía porque no entendí nada sólo lo había alterado y que se me venía encima y me miraba mal entonces yo entendí que era algo o sea yo sé que mi programa tiene diferentes a él tiene problemas con mi programa no sé si habrá sido eso hay muchas cosas hay mucha tela por cortar pero este sal se salió de casillas estaba todo medio energúmeno o menos o sea yo sé por muy por experiencias de amigos que les agresivo trata mal a sus empleados pero yo no sé su empleado que no se le olvide eso o sea hace o sea trata mal a mujeres este aunque son sus propios empleados le echa la culpa le echa la culpa a bailarines cosas que no hacen ha despedido amigos míos quizás está por ser amigos míos este le echa mucha o sea yo sé que el productor ha tenido muchos de estos problemas pero la verdad conmigo se equivocó total si él tiene un problema lo puede arreglar yo creo que ya no se me puede acercar pero este pero cualquier cosa me número tengo para saber porque hasta la fecha me llegó a enterar que era lo que él quería decir lo que él quería decir ya estoy en mi lugar de trabajo igual voy a ir a guayaquil en cualquier momento este si me preocupa mucho esta situación porque yo estaba en un lugar de entretenimiento nocturno no lo voy a negar no estaba tomando agua bendita entonces me preocupa que en alguna otra ocasión vuelva a pasar lo mismo y quizás ya no estén una persona que intentó separarnos él estaba con su ley como parte de su lengua y en él en la discoteca entonces no me entendí nunca porque fue muchas personas luego se me acercaron a decirme lo reconociendo a él obviamente también a mí me estaban diciendo no mira te conocemos qué pasó de la discoteca no es la primera vez que voy de hecho el dueño de la discoteca que pasó cuéntame y yo le digo desconozco sé que tienen hay problemas encontrados no conmigo pero este con mi producción pero tampoco puedo asegurar que fue eso espero que también haga su historia y nada su historia y no se haga algo y cuente que era lo que gritaba porque la verdad no le escuché nunca solo vi que se me venía encima y si no es por uno de mis compañeros que se pone en medio él quizás hasta podría agredirme yo estoy preocupado la verdad porque este porque estoy preocupado por mi integridad que me pueda pasar si yo vuelvo a ir a un lugar y esta persona no se sepa comportar este pero espero que aclare esto esta persona pero que diga algo que se haga quiera saber que la gente sepa en realidad cuál es el problema que tiene con las personas tenemos que trabajamos en la producción acá en bln ya estoy harto la verdad de escuchar que tratan mal a mis compañeros que ha ofendido que a bajo que me gustaría saberlo y si me cogió de pato como para quedarse de quitar conmigo de todo lo que le ha pasado o sea se equivocó la verdad que se equivocó lo que hemos tenido un contacto con cristian siendo estrecho como no estrecho o una interacción con cristian nos hemos dado cuenta que él es un hombre muy pacífico verdad o por lo menos eso aparenta que tenga altimañas propias del entretenimiento eso no se le quita ni mucho menos es un aval para decir que es una persona violenta o agresiva por lo cual estas palabras se me hacen un poquito descompuestas o como bien sacadas de contexto porque porque volví repito lo que hemos tenido siendo mucho o poca interacción con cristian nos hemos dado que una persona muy tranquila muy pacífica por lo cual quiero yo especular que esta historia no se está contando completamente como es verdad que solamente se está hablando de un pedazo de los hechos de haber sido verdad de haber ocurrido o de haberse suscitado un conflicto y haberse suscitado un conflicto se está hablando una parte una parte descompuesta propia de la narrativa verdad porque vuelvo y digo cristian es una persona que lo que hemos podido interactuar mucho o poco con él nos hemos dado cuenta que una persona sumamente tranquila yo no no es que meto la mano en el fuego por nadie porque tampoco no es que le conozco íntimamente sino más bien que tengo amigos que trabajan con él y tengo personas cercanas a mí que elaboran con él y dan fake testimonio de que es una persona que se maneja de una forma adecuada dentro de lo que cabe verdad tampoco no es que sea un santo de mi devoción pero en ese aspecto no da lucidez a que sea una persona agresiva o que sea una o que sea perdón una persona de mal comportamiento en el sentido de que agreda a otros sencillamente porque sí porque me salió de los cojones sabe como que en ese aspecto yo vuelvo y digo se está contando las cosas de una manera tergiversada o no se está diciendo las cosas de una manera total que es lo mismo pero bueno será verdad será mentira hasta el momento cristian no se ha referido como bien cabe señalizar que muchas páginas de farándula y han relacionado que estas declaraciones a pesar de que no se menciona nombre se vinculan estrechamente dios mío la palabra estrechamente va a sobreabundar en este vídeo bajo con un sinónimo de estrechamente cercanamente se vincula que estas declaraciones son sujetas al productor de soy el mejor cristian que nunca recuerdo su pinche apellido es como que cristian rodríguez verdad algo así es y se llama así pero vuelvo y digo sea para mí estas declaraciones pueden ser verdad no sé sé de no se desmienten pero no son 100% diría yo reales verdad como que no se está contando el 100% lo que genuinamente ocurrió de haberse resucitado una situación conflictiva pero bueno qué piensa usted coméntenlo a través de los comentarios valga la redundancia ¡Gracias! Gracias por ver el video.